¡Llama, llama, llama, llama el cielo! A una generación, estrella de fuego Llama, 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 llame el cielo A una generación, estrella de fuego A una generación, a una generación Muchos huecos para Dios El tiempo ya llegó Arribamento para mi nación Y este fuego se encerró ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento tu abrazo Dios, anhelo más de ti Quiero volar al lugar donde tú estás Contemplar tu majestad Quiero adorarte por la eternidad Quiero volar y que estemos tú y yo Que no importa nada más Detener el tiempo entre tus brazos Dios, quiero volar Aquí estoy, tal como soy Tengo a entregar mi corazón Sin nada que ocultar Sin nada que no hayas visto Ya sabes quién soy Me puedes ver Su mano no me dejará caer Confío en ti Me guiarás Quiero adorarte, Jesús Adelamos tu presencia Transformarnos, Señor Dile fuerte Muéstranos tu gloria Muéstranos tu gloria Queremos más de ti Adelamos tu presencia Adelamos tu presencia Adelamos tu presencia Tu presencia, transformanos Señor Cuantos quieren ser transformados por el Señor Alce esos brazos bien arriba Que su Dios lo vea Y diga conmigo Señor Yo quiero y deseo ser transformado Por tu presencia y por tu gloria Eso es, ahora anhelale Anhelalo, anhelale el Espíritu Santo de Dios Él está allí para bendecirte, para abrazarte Él puede hacer cualquier cosa que tú crees que es imposible, posible Te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Y adoramos A ti Señor No se canse de adorarle Adórele, adórele, adórele Para eso hemos venido a este lugar Para adorar A nuestro buen Dios El mundo está lleno de una rueda sistemática de insatisfacción El ser humano busca satisfacción en muchas áreas El ser humano busca satisfacción esconder sus necesidades en la droga, en el alcohol, en el sexo, en múltiples cosas Hay mujeres que buscan la satisfacción comprando en los centros comerciales No se satisfacen nunca de comprar Pueden tener 500 tacones en su habitación o en su closet Y no se cansan de comprarse uno y otro más Y otro más Hay gente que tiene ropa Uf Pareciera que viven para ello Hay gente que compra Hay gente que se apasiona por el dinero En fin, hay múltiples cosas Que el hombre busca Para satisfacer su necesidad interna Pero yo creo firmemente De que nada en este mundo Nada, óigame bien Nada puede satisfacer las necesidades Ni del hombre, ni de la mujer En este mundo no Solamente Jesucristo Puede llenar Cualquier vacío Que haya dentro de nosotros Aún fuera ¿Sabes? Yo creo que Es bien triste saber Y estar consciente de que En la calle Hay mucha gente sin Cristo Sin Jesús Y nos preocupamos Y nos motivamos A alistarnos En el Evangelio Cambia Para ir a predicarles A esa gente Pero sabe que es más lamentable Más triste Saber que dentro De nuestra iglesia Hay gente con Jesús Y desperdicia tiempo Y días valiosos Hermosos que Dios nos da Eso es más triste Porque tienes a Jesús En tu corazón Y no ves los beneficios No los percibes No ves la misericordia de Dios Cada mañana No la percibes Porque caes en una rueda Rutinaria de venir a la iglesia De ir a hacer las cosas Y te olvidas Te olvidas De contacto con Dios Lo que los jóvenes necesitan Es a Jesucristo Y a su Espíritu Santo Revelándoles a Jesús Si los jóvenes Conocen a estas dos personas Jamás Jamás Y nunca Se irían de la iglesia Si la música es válida El baile es válido El teatro es válido Las actividades son válidas Pero solamente Jesús Puede anclar nuestra vida Para siempre En una eterna felicidad Solamente Jesús Voltea con el que tienes Al lado y díselo Dile solamente Jesús Efesios Capítulo 3 Verso 17 Para que habite Cristo Por la fe En vuestros corazones A fin de que Arraigados Cimentados Sembrados Estacionados Y cimentados En el amor Sepáis plenamente Seáis plenamente Capaces De comprender Con todos los santos Cuál sea La anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer El amor De Cristo No da otra opción Dice Y de conocer Solamente una El amor De Cristo Que excede A todo conocimiento Para que sean Llenos Dica conmigo Llenos De la plenitud De la plenitud De Dios Ahora lea Colosenses Capítulo 2 Está un poco Más adelante Verso 9 Dice Porque en él Habita El capítulo 2 Verso 9 Porque en él Habita Corporalmente Toda la Plenitud De la deidad O sea Dios completo Verso 10 Y vosotros Quienes son Vosotros Quienes son Vosotros Nosotros Estáis Completos En él O sea No hace falta Nada más No hace falta Nadie más Si crees que una esposa Te puede llenar O un esposo Te puede llenar O un novio O una novia No existe nadie más Solamente En él Estamos Completos Así que no trates De buscar satisfacción En otra cosa Que no sea Jesús Te has equivocado Por años Buscando satisfacción En otra parte En otra cosa Que no te la da Tal vez te la da Momentáneamente Pero vuelves al vacío Y vuelves al vacío Y como la canción Lo decía Lo intentas Lo intentas Lo intentas Y no encuentras Satisfacción Porque es en él Que tenemos plenitud Y lo tenemos todo Quiero que busque Apocalipsis O no lo busque Yo se lo leo Dice Yo conozco Tus obras O sea No creas Que Dios No ve lo que haces Si es válido Yo conozco Tus obras Y tu arduo Trabajo Es válido El trabajo El arduo Trabajo Si Dios Lo ve Y la paciencia Verso 3 Y has sufrido Algunos han sufrido Sirviendo a Dios Viene otro Y le mete el pie Y se cae Para que brille otro Viene uno Más astuto Y se le mete Al liderazgo Viene uno Endemoniado Y chismea Y lo hace quedar mal Gente que sufre Sirviendo a Dios Y has tenido Paciencia Con esos que te han Sido piedras De tu pie Eso Has tenido paciencia Y has trabajado Arduamente Nadie me diga Que para montar Una coreografía Como que la montan Los muchachos aquí No hay que trabajar Arduamente Nadie me diga Que venir sábado Tras sábado Para ir a trabajar En la calle En el evangelio Cambia Es fácil Es un trabajo Arduo Difícil Por amor De mi nombre Y no has desmayado Importante No desmayar Sino Estar siempre Allí Al pie del cañón Verso 4 Pero tengo Contra ti Que has dejado Tu primer amor O sea Todas las cosas Que tú puedas Hacer Te dan cierta Satisfacción Dentro de la iglesia Y puedes decir Bueno Yo pertenezco A este equipo O aquel O hago esto Y bueno Dios Eso cuenta Para Dios Claro que cuenta Pero hay algo Que Dios tiene En contra De ti Y es que Has dejado El primer amor Y tú dirás Cuál es ese primer amor Ese primer amor Es cuando Tú llegabas A tu casa Y cuando te encerrabas En tu cuarto Te arrodillabas Y empezabas A llorar Porque sentías La presencia De Dios Ese primer amor Es aquel amor Que tú sentías Cuando En la adoración Y en la alabanza Tú podías levantar Tus manos Y ya sentías Al Espíritu Santo Ese primer amor Es el que tú sentías Cuando Venías a la iglesia Y veías Una persona Arrepentirse Y tú sentías El amor de Dios Sobre esa persona Y recordabas Los pecados Que Dios te ha Perdonado a ti Esa sensibilidad Ese tacto Que tenías Con Dios Con el Espíritu Santo Porque nos envolvemos Tantos En actividades Y haciendo Y haciendo Y preparándonos Y esto Y aquello Que olvidamos Ese tacto Esa cercanía A Dios Y Dios No tiene nada En contra De lo que tú Puedas hacer Para Él Pero basta Que esas cosas Te alejen de Él Para que Él Se ponga en contra Tuya Y te diga Tengo contra ti Que has dejado De acercarte a mí Has dejado De buscarme Llegas cansado O cansada Y ya no te arrodillas Ya no me deseas Ya no tienes sensibilidad Te hablo Te libro en la calle De peligro Ni cuenta te das Te hablo En prédicas Te mando gente Te libro del mal No te das cuenta Te paso por un lado Dumbo al que está Al lado de ti Y tú frío Cualquier cosa Que tú puedas hacer Es válida Pero no te alejes De Dios No dejes que tu corazón Se enfríe Hay un fuego Que te quemó En una oportunidad En una oportunidad Recibiste a Jesús En tu corazón Y pudiste sentir El amor de Dios ¿Cuántos lo sintieron? Aquel primer día Cuando dimos Ese paso importante Y dijimos Señor aquí estoy Y sentimos El amor de Dios Pero poco a poco Como zorra que se cuela Nos hemos enfriado Y nos hemos alejado Y nos alejamos Poco a poco Sin darnos cuenta De que le estamos Dando la espalda A Dios Y le estamos dando La cara A las muchas actividades Qué bonito fuera De que cada cosa Que hiciéramos Dentro de la iglesia Tuviera un peso De gloria Y una unción Un respaldo Una gracia A tu favor Qué bonito fuera De que cuando tú Hicieras tus actividades Fueras reconocido Por la gracia De Dios en ti Y no por tus obras Qué bonito fuera De que brillara La luz De Dios En tus palabras En tus hechos En tu caminar En tu conducta Qué bonito fuera Sigue diciendo El verso Recuerda Dice Dios Recuérdalo Piénsalo Una de las cosas Que menos hacemos Es acostarnos A recordar A meditar Las cosas Que Dios Ha hecho Con nosotros A veces Lo que hacemos Es pensar más Lo que queremos Que Dios Haga con nosotros Pero olvidamos Lo que Dios Ha hecho Olvidamos De a dónde Dios nos ha sacado Vinimos al Señor Todos patiquebradas Todos esguasados Todos quebrados Todos aporreados Solos Traicionados Viene Dios Y nos restaura Con su amor Y en las actividades Nos olvidamos De esas cosas Por eso Dios dice Recuerda 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 María Recuerda Pablo Recuerda Pedro Recuerda Alexis Recuerda Ricardo Por tanto De dónde Has caído Y arrepiéntete Dios Dios es un Dios Bueno Es un buen Padre Él no te va a condenar Él solamente quiere Que tú recuerdes Que tú recuerdes Y te arrepientas Y haz las primeras obras O sea Combina lo que haces Con tu búsqueda Con tu relación Con tu intimidad Con tu cercanía Con tu tacto Hacia Dios Y dice Pues si no Vendré Pronto A ti O sea Si tú no te acercas A Dios Y esto te lo digo Proféticamente Si tú no te acercas A Dios Él se va a acercar A ti Porque una vez Porque una vez Que fuiste sellado Con el Espíritu Santo Él no te va a dejar Él va a ser Lo imposible Por ti Porque Él es El buen Pastor Pues Pues si no Vendré pronto A ti Pronto A ti Vendré pronto A ti Fulanito Fulanita Prenseo Vendré Pronto A ti Y quitaré Tu candelero De su lugar Si no te hubieses Arrepentido Que triste Que tú Puedas escuchar La voz audible Mía Hoy hablándote Y diciéndote Que te vuelvas De tus malos caminos Que te arrepientas Y que vuelvas A tus primeras obras De amar a Dios De buscarle De desearle Apasionadamente No como lo estás haciendo Apasionadamente Que no sea un congreso Lo que te avive Que sea tu propia voluntad Tu propio deseo De acercarte De buscarle De anhelarle En las mañanas De levantarte Y lo primero que pase Por tu mente Es Señor Te necesito En este día Líbrame De cualquier cosa Que Satanás Tenga para mí